Un robo a una tienda departamental se registró la madrugada de este jueves en el Centro Galerías Metepec, cuando personal de seguridad se percató de que una camioneta fue utilizada para abrir las cortinas metálicas de la tienda Liverpool, por lo que pidieron ayuda a las autoridades. Personal de la Policía Municipal acudió al lugar para verificar los hechos donde se encontró una camioneta tipo Suburban que se encontraba impactada en las cortinas metálicas de un acceso lateral de la tienda. Hasta el momento se sabe que 12 personas ingresaron al inmueble y que robaron principalmente joyería del lugar.